¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a la presentación de hoy de DMC Perú, donde vamos a hablar sobre el diplomado Lead Data Officer. Gracias a las personas que ya se están sumando, quienes nos van acompañando para la presentación de esta, por nada, de esta charla informativa, quienes ya están conectados a través de la plataforma de Zoom y quienes también nos están siguiendo a través de Facebook, de la página de DMC Perú. Si nos están viendo desde Facebook, les invitamos a revisar en la descripción del video, donde van a encontrar un link que al hacer clic en este, les va a permitir redirigirse hasta Zoom. El beneficio principal es que ustedes van a poder enviar sus consultas a lo largo de toda la presentación y nuestra docente de hoy, Ani Silbonio, les va a dar, va a poder interactuar con ustedes, contestando sus preguntas a lo largo de la, repetimos, de la presentación. Así que les invitamos a que nos puedan seguir principalmente desde Zoom. Gracias entonces a cada uno de ustedes y de inmediato comenzamos hablándoles brevemente sobre DMC. Nosotros somos una institución que forma grandes líderes pioneros y transforma empresas a través de la analítica de datos. Hace dos mil veinticuatro acumulamos ya más de quince años de experiencia, periodo en el que hemos trabajado con un promedio de más de quince mil profesionales a quienes hemos podido capacitar y también hemos asesorado a más de trescientas empresas. Durante todo este tiempo hemos podido componer un gran equipo de DMC Perú y en la actualidad este equipo está conformado por más de cien expertos en analítica, cien expertos en analítica. Junto a ello llevamos adelante más de cincuenta capacitaciones especializadas, como por ejemplo la que vamos a, de la que vamos a conversar un poco más en esta ocasión. Es muy importante señalar que DMC es de los principales organizadores de los eventos Big Data en el, en el Perú. Las características que van a encontrar los nuevos alumnos de DMC para con nuestra institución es que nuestras clases se desarrollan cien por ciento en vivo. La totalidad de las clases se desarrollan cien por ciento en vivo. Así como en este momento, jueves por la noche, estamos llevando adelante esta charla informativa. Dentro de las mismas, contamos con asesoría académica para resolver sus dudas con algún asistente académico en línea durante sus sesiones. Contamos con la plataforma e-learning, que es un espacio donde ustedes van a poder acceder en cualquier momento, escuchen bien, en cualquier momento, a materiales complementarios que deseen compartir con sus docentes, como lecturas, herramientas, videos, clases grabadas y muchos más elementos. Uno de nuestros temas es Aprende Haciendo porque les invitamos a ustedes a desarrollar casos con datos reales. Incluso les proponemos que esos casos que van a desarrollar correspondan al sector en el que cada uno quiere ir especializándose. Aquí llevamos adelante, por ejemplo, en este tipo de especializaciones, un proyecto integrador. Quiere decir que van a poner a prueba sus ideas para convertirlas finalmente en soluciones analíticas. Y por último, destacar que contamos con soporte técnico. Esto quiere decir que van a tener una asistencia técnica permanente de acceso a máquinas virtuales en caso esto sea necesario. Pues bien, luego de dar un breve inicio, un breve espacio, un repaso en todo caso a lo que significa DMC Perú, vamos a darle paso a nuestro docente Ani Silbonio, quien hoy va a llevar adelante esta presentación, el LDO y su rol de Data Product Manager. Profesora Silbonio, buenas noches, podemos escucharle. Adelante, bienvenida. Hola, ¿qué tal Ricardo? ¿Cómo estás? Gracias por irse. Bueno, buenas noches chicos, qué gusto de estar aquí con ustedes. En verdad, me emociona mucho poder compartir con ustedes este tema tan interesante y tan relevante actualmente en los equipos de analítica y en toda la compañía, que es el rol del Data Product Manager. Ya, vamos a empezar entonces la sesión. Un poco para poder presentarme, pasamos al siguiente slide. ¿Ricardo? Sí, para que me conozcan un poquito. Bueno, yo soy ingeniero informático de la PUC. Normalmente todos los que hoy lideramos equipos de data, normalmente pues al menos los pioneros en esto hemos venido un poco del mundo de tecnología. Ahora ya cada vez más hay gente de estadística, más ya incluso de data science. Bueno, con más de 18 años de experiencia en diferentes industrias, con diferentes roles, desde la consultoría, el desarrollo de aplicaciones, justamente este rol de Product, en este momento no se llamaba Product Manager, era más Product, es más, era un Project Manager, ¿no? Que ahora les voy a contar un poquito cómo ha ido evolucionando el rol. Arquitecto de datos, líder de data y analytics y soluciones digitales, que también ahora mucho se integra, digamos, a estas soluciones con el Digital Analytics, ¿no? Entonces en ese momento yo tenía también como ese doble rol, y bueno, y finalmente el Chief Data Officer, que es una de las últimas posiciones que he tenido. A nivel, igual para que conozcan un poquito mi trayectoria y quizás en algunos casos pueda inspirar, digamos, toda esta trayectoria profesional, hice especializaciones en tecnologías de información, hice una especialización en gestión de proyectos, soy certificada como implementación de SAP, certificada en SAP, en PMP, y luego ya hice un MBA, ¿no? Uno siempre va como primero robusteciendo la parte técnica y los conocimientos técnicos, y después ya la capa de gestión, ¿no? Con el MBA, con un máster en Business Analytics, recientemente me certifiqué en temas de estrategia y gobierno, y bueno, y eso ha sido un poquito que uno, como alguien comentaba ahí, uno nunca para de estudiar, así es que uno siempre tiene que seguir capacitándose. Dentro de mi rol, digamos, parte de mi objetivo, digamos, como profesional es poder aportar en las compañías, a poder justamente ayudarlos a resolver problemas de negocio, poder buscar, siempre digo, yo soy la que me busco los problemas, porque me gusta, digamos, tratar de ayudar a resolverlos y obviamente a poder lograr esos objetivos estratégicos de la compañía. Entonces, por ahí, ese es un poco mi objetivo, pero va muy de la mano con la formación de líderes, porque sabemos de que si no tenemos un buen nosotros como líderes, ese, digamos, esa capacidad de poder influenciar e inspirar al equipo, en verdad tampoco podemos dar resultados. Entonces, uno de mis propósitos también es poder ayudar en la formación de líderes, cada vez más líderes en Data Analytics, y bueno, y también trabajar mucho en temas de diversidad, ¿no? Poder impulsar a las mujeres en estas, en estos roles de Data Analytics. Y bueno, a nivel personal, soy mamá de una niña adolescente que me da mucho dolor de cabeza, pero bueno, estoy. Me gusta leer mucho sobre desarrollo personal, temas de emprendimiento, innovación en Data, en verdad, ahora todo lo que se viene es bastante intenso, así que siempre estar leyendo esas cosas, soy deportista para equilibrar un poquito la vida laboral y personal. Y bueno, por ahí que me gusta hacer un poco de baile y esas cosas, ¿no? He trabajado en Grupo Sura Pacífico, yo creo que es un poco de mi experiencia para poder pasar el siguiente slide. Solamente para poder estar todos súper alineados ahí con la sesión, les agradecería si pueden prender sus cámaras para poder estar, tener un poquito más de conexión, más de cercanía, los que pudieran, por favor. Ayer, les cuento, estuve en una clase y yo veía que nadie prendía la cámara, yo decía, ¿por qué no prenden? Yo era alumna, ¿no? Estaba, estaba llevando un curso. Y, y en verdad, yo me sentía, prendiendo mi cámara, mucho más, digamos, dispuesta a poder preguntar, porque me surgían las dudas, a veces, digamos, incluso más motivada, ¿no? Entonces, yo los invito a que prendan su cámara, si pueden, y, y poder hacer esta sesión bastante interactiva y, a la vez, estoy segura que les va a motivar mucho para los cursos que están planeando llevar aquí en DMC o en alguna otra, en alguna otra organización. Continuamos, bueno, un poco de la agenda, vamos a conversar justamente cómo es que surge este rol del Data Product Manager, ¿no? Cuáles son los antecedentes, cuáles son las necesidades que se empiezan a encontrar en las organizaciones, motivo por el cual se empieza a evolucionar en este, este rol del Data Product Manager. El enfoque de productos de datos, necesitamos conocer un poco qué, qué es lo que gestiona el Data Product Manager, ¿no? Entonces, qué es un Data Product, qué significa la monetización de los datos y cuál es justamente esa función principal del Data Product Manager, ¿no? Sus roles, sus funciones, los skills que necesita tener. Vamos a conocer también los frameworks para poder saber cómo es que yo debo liderar y acompañar esa construcción de los productos de datos. Vamos a conocer cuál es todo ese ciclo de vida, porque esto es la visión producto, nunca acaba, a diferencia de la visión proyecto. Y un caso práctico, un caso práctico bastante cercano a todos para que podamos identificarnos en realmente cómo aplicamos este, toda esta gestión del Data Product Manager. Continuamos. Y bueno, el objetivo de la sesión, como les decía, es poder un poco compartir con ustedes estos conceptos, estos frameworks que les va justamente permitir a identificar cuáles son esos Data Product que ustedes pueden proponer para poder solucionar esos problemas de negocio. Eso hay que tener como muy buen ojo, mucho entendimiento de negocio, tener las herramientas, los frameworks, los estándares disponibles para poder, digamos, poder lograr identificar esos Data Product que tengan mayor impacto, mayor impacto en el negocio, cómo los voy a implementar y finalmente cómo es que genero valor de esta manera a la compañía. Ya ese va a ser el objetivo y quería hacerles una pregunta a todos, yo creo que se van a sentir muy identificados, con el contexto de la sesión. ¿Qué relación ven ustedes en esa imagen de los chefs que están ahí en la cocina? Y el producto de datos. No sé si es que alguien quiere comentarme qué se le viene a la mente cuando ve la imagen y cómo lo relaciona con lo que estamos viendo hoy en la sesión. Sí, alguien, alguien se anima. Quizá Andrés, que te animaste a prender tu cámara. Sí. Sí, chicos, ¿alguien se anima a hacer algún comentario? O tal vez por el chat también, es válido. Sí, si no, igual les voy comentando. De hecho, si miramos la imagen y haciendo la analogía con la data. Ya, ya viene acceso al micrófono. Bueno, el chat, como el manager y sus ingredientes son la data, ¿no? Al igual. Y su equipo, ¿no? Ahí tiene a todo el equipo que hace posible, justamente, haciendo la analogía, poder extraer los datos, procesarlos, ¿no? Empezar a generar esos análisis en equipo y cómo el chef, que es, de alguna manera, como el director de orquesta, es el que está guiando, de alguna manera, y dando la visión a toda esta, digamos, preparación que implica, ya sea un producto de datos, o, en este caso, un platillo, ¿no? Un platillo gourmet, digamos, en este caso. Así es que, sí, muy buena. Ese es un poco el rol, digamos, que va a cumplir ahí el Data Product Management. Y todo lo que implica, vamos a ir viéndolo en las siguientes láminas. Bueno, justo les decía, los antecedentes y la evolución. Definitivamente, pues, el trabajo con datos, el tema de la analítica, los análisis descriptivos, que venían, digamos, ya de mucho tiempo atrás, las compañías venían con mucho más retos, dado que se requería empezar a generar muchísimo más valor con los datos, poder tomar decisiones con datos y poder impactar de una mayor forma, digamos, a los resultados del negocio. Entonces, se veían con diferentes desafíos, como, por ejemplo, la poca calidad de los datos y la poca confianza que había en ellos, a una desconexión entre el equipo de negocio y el equipo de datos, ¿no? A veces, nosotros queríamos hacer las cosas que consideramos que era lo que el cliente necesitaba o nuestro usuario necesitaba, pero finalmente no terminábamos entendiendo y dábamos otra cosa que realmente no generaba valor, que es un caso real, ¿no? Que pasaba. Soluciones poco escalables, que realmente se construían, pero los equipos no estaban teniendo el mindset o, de repente, los modelos operativos necesarios para que esto pudiera escalar y realmente, porque esto es un tema de tiempo, puedan generar valor, mucho esfuerzo, mucha manualidad, este, probablemente incluso muchos retrabajos, ¿no? Y el enfoque de proyectos, justo les comentaba al inicio de la sesión que todo el tema del enfoque de proyectos y la metodología waterfall que se usaba, estaba, uno, que eran tiempos muy largos, otro, que era un inicio, un fin, con un equipo que tenía un objetivo y después, pa, lo entregaba y no le importaba, digamos, qué es lo que sucedía con el producto. Y eso justamente hacía que esto no pudiera escalar, porque quien lo recibía probablemente no tenía todo ese mindset de cómo se había conceptualizado o probablemente había participado, pero no con el compromiso, digamos, de poder hacer que ese producto se adopte, genere valor, hacerle seguimiento. Había, habían procesos ya más maduros por el lado del desarrollo de software, pero no se terminaba de adaptar a la parte de data. Entonces, empezó a verse esa necesidad de poder sacarle más valor a los datos. Ya en todos estos últimos años los datos venían creciendo. Habían compañías que estaban aprovechando mucho sus datos, como las compañías nativas digitales, que sus negocios están netamente basados en datos. Entonces, se empezó, digamos, ya hubo, digamos, la necesidad de repensar este modelo de trabajo en torno a los datos, ¿no? Entonces, ahí es donde surge justamente ya el tema de empezar a gestionar los datos como producto, o sea, como productos de datos. Si pasamos al siguiente slide, por favor. Entonces, empezamos con un nuevo enfoque de data products o productos de datos que implicaba empezar a tener la gestión integral del producto, desde el inicio hasta el ciclo. O sea, ya no empezamos incluso a hablar del final, sino durante todo el ciclo de vida del producto. Entonces, pero para empezar, yo digo, ¿no? ¿Qué es un producto de datos? ¿Cómo lo entiendo un producto de datos, no? De manera general, es un, digamos, un conjunto de datos o un conjunto de soluciones de datos de alta calidad que puede ser utilizado por cualquier persona de la organización con el objetivo de poder generar valor, ¿no? Esto de manera general, digamos, transversal, pero si somos un poco más específicos, los productos de datos son justamente estos activos de datos, soluciones de datos que obviamente tienen alta calidad, son confiables, pueden ser reutilizables y ahí es donde generamos valor y a la vez son accesibles y consumibles por los usuarios. Y que estos y estas soluciones tienen que ser productivizadas, o sea, ya puesto en marcha, puesto en la operación, operacionalizados, tanto a nivel de producto como a nivel de los metadatos que implica hacer toda esa metadatos para, digamos, hablando en términos prácticos, es como tener toda la documentación de ese producto de datos, tanto a nivel funcional como a nivel técnico e inclusive del dato, ¿no? Entonces, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de poder generar mejores resultados y con un enfoque que ahí justamente empieza a cambiar el enfoque de dominio de datos, o sea, ya empezamos a hablar de un grupo de datos de negocio y empezar a englobar y empezar a gestionarlo y a tratarlo como un activo, ¿no? Cada dominio de datos como un activo. Y bueno, y eso empieza a cambiar un poco el mindset, ¿no? De cómo paso de proyecto a producto. Y esa visión es algo que empezaba también a darse, o mejor dicho, ya tenía cierta madurez para el desarrollo de software. Entonces, siempre como data, nosotros hemos venido absorbiendo las buenas prácticas que se han estado haciendo a nivel de los desarrollos y empezamos a conceptualizar ya como producto. Entonces, como producto, empezamos a tener un responsable de los productos de datos, un responsable de los dominios de datos, que ya empezamos a enlazar, digamos, con nuestros conceptos de gobierno, que son los responsables de cada dominio, y empezamos a definir que un data product es justamente ese dominio de datos más el pensamiento del producto. Ya empezar a pensar como un producto que genera valor y ya no como un dato, como tal, o como un reporte independientemente de la operación. Entonces, empezamos a cambiar estos conceptos y ahí viene también y empieza a evolucionar y a madurar el concepto del data mesh, que es un concepto también basado mucho en dominio. Entonces, empezamos a tener aplicaciones o soluciones de datos mucho más modulares, reutilizables, y con una gestión integral a través del data product manager. Continuamos, por favor. ¿Cuáles son las características del producto de datos? Si nos ponemos a pensar un poco para yo poder saber cómo gestionarlo, tengo que saber qué es y cómo es en realidad, qué y cómo. Entonces, estos productos de datos, como tal, ya empiezan a tener características que necesitamos nosotros conocer para saber cómo gestionarlos. Entonces, primero, una de las características relevantes es que es un producto que sea fácil de encontrar. ¿Eso qué significa? Significa que yo debo justamente darle esa capacidad de tener la documentación disponible, los metadatos disponibles, poder saber dónde voy a encontrar este reporte, dónde voy a encontrar este set de datos. Entonces, de tal manera que lo haga accesible. Entonces, esa es una característica primordial. Que sea fácil de buscar, que yo pueda tener una herramienta donde los usuarios puedan consultarlo, donde puedan saber de qué se trata, y a la vez poder darles esa autonomía, de poder entenderlos. La otra característica es que justamente sea fácil de usar, que sea utilizable, que yo lo pueda entregar, que yo lo pueda disponibilizar de una manera práctica, amigable, y que sea justamente accesible. Entonces, empezamos a ver que ya las características, a cómo antes lo definía, ya empieza a ser mucho más cercano al usuario, al negocio, ¿no? Pensando justamente en poder desarrollar esa capacidad de la autogestión y poder democratizar los datos. Y muchas de esas características son las que se empiezan a fortalecer en el producto. La otra es que sean entendibles, fácilmente comprensibles. O sea, que yo no tenga que ponerle un manual para que lo puedan usar, ¿no? Realmente, esa experiencia del usuario sea intuitiva. Entonces, ya yo empiezo a definir esas características del producto de datos, y si se dan cuenta, ya empiezo a mezclar temas de experiencia de cliente, ya empiezo a mezclar temas de entendimiento, que antes probablemente no se tenía muy en cuenta porque estábamos muy enfocados en la parte tecnológica. Y justamente ahí es donde viene el rol del Data Product Manager. Por eso es que es súper valioso los skills que vamos a revisar más adelante para poder lograr que puedan, que estos productos de datos puedan tener estas características. Que sean confiables, ¿no? Que sean fiables, que haya una buena gestión de la calidad del dato. Que este producto de datos que yo lo voy a disponibilizar esté siempre disponible y confiable cuando yo lo necesite. Lo otro es que sea interoperable. O sea, que yo lo pueda integrar a mis diferentes soluciones o necesidades. Tanto desde el lado de la integración de los datos, como del lado de la exposición de este producto de datos hacia diferentes canales, ya sea el cliente final o ya sea otras aplicaciones. Entonces, empezamos a generar, digamos, un producto como muy, muy, muy completo, ¿no? Con muchas características que realmente impactan muchísimo del lado de la experiencia del cliente. Una otra característica relevante es que aporte valor, ¿no? Que tenga un valor intrínseco y que a la vez estos productos yo los pueda medir. Pueda medir realmente el valor que está aportando. Desde el inicio, ¿no? Desde el inicio voy definiendo cuáles son esos KPIs y luego ya disponibilizado el producto empiezo a obtener esos datos y empiezo a generar métricas. Eso es súper relevante. Y luego, obviamente, un producto que sea seguro, ¿no? Estamos hablando del valor de los datos, de lo que implica para la empresa que sea un activo estratégico de la compañía y como todo activo tenemos que asegurar ese canal de datos, tenemos que asegurar quiénes acceden, tenemos que tener políticas para poder asegurar los accesos, el control, digamos, granular incluso de cada uno de los productos de datos que se estén entregando al negocio, ya sea también al cliente. Entonces, de alguna manera ya empiezo a conceptualizar mi data products o mi producto de datos de una manera mucho más integral, más completa en el sentido en que tengo que buscar a todos los actores que necesito para poder construir este producto. Y algo que también es relevante, ya tengo mi producto pero no voy a tener uno solo, voy a tener, empezar a crecer en productos de datos, ¿no? Las compañías empezaban a tener sus modelos de riesgos, ¿no? Que eran las primeras compañías cuando empezaban a hacer estos modelos analíticos, pero como no, todavía no se pensaba en la forma en cómo esto sea escalable y sea algo recurrente, ¿no? Que evolucione, sobre todo en el tiempo, no se tenía estos conceptos. Entonces, entra acá el concepto del catálogo de producto de datos, que es bien relevante. ¿Por qué? Porque empezamos a tener ya todo un, digamos, un ambiente, por así decirlo, todo un catálogo, ¿no? Un diccionario donde yo puedo tener disponible todos los productos de datos, donde todos puedan acceder a él y realmente yo pueda encontrar la definición de lo que estoy buscando, ¿no? Y diferente a un catálogo de datos, diferente a un producto de datos. Yo prácticamente ya no soy la persona que construyo, que estoy haciendo todas las manualidades para poder generar un producto, sino ya directamente lo uso y genero insight o genero, en este caso, algún tipo de servicio al cliente. Entonces, ya empiezo a tener mucho más control y gestión de estos productos de datos. La siguiente, por favor. Y como ejemplos de productos de datos, y justo también pensaba un poquito en que realmente ya estos productos de datos están con nosotros desde hace mucho tiempo, ¿no? Ya empezamos a hablar de los modelos de recomendación, de Netflix, los modelos de búsqueda de Google, los modelos de cálculo de tiempo cuando usamos las aplicaciones de taxis como Uber, ¿no? O sea, realmente estos, esos son productos de datos. Ya no hablamos tanto, digamos, porque ya empieza, empezamos a generar muchísimo más valor con este tipo de soluciones, que empezamos a trabajar ya directamente con el cliente. Empezamos a brindarle la solución que ya sea parte de nuestro modelo operativo, estos modelos de datos. Y que incluso compañías como las que les he comentado, ya hoy es su modelo de negocio totalmente basados en datos, ¿no? Entonces, tenemos modelos de recomendación, también todo esto hay que medirlos. Entonces, hay que tener nuestros tableros de control donde podamos llevar toda la visibilidad de cómo se va dando la operación, los ingresos, los procesos, cuántas ventas estamos haciendo, cuántos reclamos, todo eso a nivel de KPI se tiene que empezar a medir como productos de datos. Empezamos a conceptualizar ya como productos de datos con un dueño, con un gestor. Y también las herramientas, hablamos modelos de recomendación, pero también hablamos de soluciones, digamos, más para la compañía, ¿no? Más internos, ya no tanto de cara al cliente como los modelos de recomendación que están normalmente en el front, sino ya internos, como los análisis de fraude, este, cómo empiezo a medir, por así decirlo, también a generarme alertas de consumo de la nube, por ejemplo, ¿no? Empiezo a tener estos modelos de análisis, incluso de auditorías, en las áreas legales, o sea, se empieza a ver en diferencia, se empieza esto de alguna manera a democratizar, ya no solamente en las áreas comerciales, sino también en las áreas de marketing, en las áreas de operaciones, en las áreas, ya no solamente en las de riesgo, sino también en las áreas legales, en las áreas de inversiones. En verdad, empieza ya, y como les digo, la preocupación de cómo gestiono todo esto. Yo quiero empezar a escalar y a generar valor, entonces necesito tener un framework que me permita gestionarlo de una manera óptima. Voy a responder dudas. Creo que hay acá. Buenas noches, pueden enviar sus preguntas, ¿ok? Caso hipotético. Los datos se generan en los diversos departamentos y no siempre están limpios. ¿En qué parte de tu frame entra esa parte? Ah, ya, ok. Que es básicamente el tema de la calidad de los datos, ¿no? Hace un momento vimos de que una de las características de los datos, de los productos de datos, es que sean confiables. Entonces, para que el producto sea confiable, definitivamente los datos tienen que ser confiables. Y parte, digamos, ya de los frameworks o de los estándares que están detrás de eso, que ya entramos más a la parte técnica, ya no tanto a la parte, digamos, de la capa. Esta es una capa, digamos, más a alto nivel. Ya empezamos a ver nuestros procesos de calidad de datos. ¿Cómo yo gestiono la calidad de mis datos? ¿Cuál es el flujo para yo poder, desde el inicio de mi, digamos, desde mi creación del producto, qué datos voy a traer, ¿no? O qué datos tengo que empezar a capturar y cuáles son las reglas de calidad de datos que tengo que considerar en la captura. Si es que ya pasé esa etapa y de repente no se tuvo en cuenta, en la siguiente etapa, ¿qué reglas de calidad tengo que tener para poder identificar posibles errores de calidad de datos? Luego, dentro de ese flujo, si yo ya tengo identificado cuáles son mis acciones de mitigación, qué tipo de flujo debo de seguir, deben de tener en cuenta los equipos de negocio o todos los que interactúen con los datos, para saber cómo debo canalizar esos datos para que puedan ser limpiados, ¿no? Y qué tipo de acciones se tienen que tomar, ¿no? Y empiezo a tener incluso reglas automáticas en algunos casos, dependiendo del nivel del, digamos, de la regla y del impacto que puede tener en el negocio. Algunos pueden pasar los umbrales, otros no pasan y justamente empieza a haber un ciclo ahí de remediación de la calidad del dato, que, en verdad, algo en verdad es un tema súper amplio que también se va a ver en el programa, pero que tiene mucha relevancia, digamos, siempre ha tenido relevancia, pero creo que ahora tiene muchísimo más, porque ya lo que buscamos es que sean soluciones que puedan tomar decisiones por sí solas. Y para garantizar eso, tenemos que asegurar, ¿no? Estos modelos, en general, la guía generativa ya nos da soluciones y, obviamente, si no tiene buenos datos, los resultados que nos va a dar van a ser errados. Y, es más, si queremos que estos sean, digamos, autónomos, va a ser complicado si no tenemos buena calidad del dato. Entonces, todavía estamos lejos de que sea totalmente autónomo, ¿no? Siempre tiene que ir acompañado de una persona que lo gestoree, pero a eso apuntamos. En la medida en que tengamos data de mejor calidad, menos sesgos, en verdad, esa posibilidad va a ser más cercana. Espero haber respondido tu pregunta, Andrés. Y, bueno, eso, seguimos con la siguiente, por favor. La importancia de los data products, ¿no? Ya empezamos a ver realmente qué es lo que, por qué es que yo tengo que empezar a tener este enfoque de productos de datos, ¿no? Y empezar a cambiar el chip de proyectos. Que algunas empresas todavía siguen con ese chip, ¿no? Pero creo que poco a poco todas deben ir evolucionando para garantizar justamente que genere valor en el tiempo. Porque si no, quedan como que medio en el aire después, ¿no? Entonces, mejora la toma de decisiones, mejora la generación de valor o ingresos para la compañía, aumenta la eficiencia definitivamente, porque ya al tener todas estas características en los productos, empiezan a crear modelos operativos que aseguran que los equipos puedan interactuar de una mejor manera y, obviamente, genera eficiencia tanto a nivel del proceso como a nivel de la gestión de tiempos del equipo. Mejora la experiencia del cliente, porque, obviamente, ya al tener un producto integrado, estamos llevando el valor hasta el cliente. Y estamos, de alguna manera, facilitando el time to market, ¿no? Decíamos al inicio que cuando hablamos de proyecto, demoraban mucho en salir, el time to market era muy alto. Ahora mejoramos la experiencia, mejores tiempos de respuesta, muchísimo más, digamos, más sensible el producto al cliente, ¿no? Y, bueno, definitivamente, trabajar con este enfoque impulsa la innovación porque estamos resolviendo problemas, pero con una serie de frameworks, ¿no? Este enfoque, digamos, de productos se alimenta un poco del enfoque de agilidad, del enfoque de innovación, que reta mucho más a los equipos a poder buscar soluciones más innovadoras y soluciones que puedan, justamente, ser, permita ser mucho más competitivo que los otros competidores del mercado, ¿no? Entonces, se empieza a retar ese modelo porque ya se empieza a trabajar con un equipo, con un squad, ¿no? Con un ya basado en las metodologías ágiles, con diferentes roles multidisciplinarios que empiezan a llevar diferentes puntos de vista a la mesa y eso finalmente impacta, digamos, de manera positiva y reta a los equipos para empezar a pensar en soluciones más disruptivas, ¿no? A ver, Andrés, ¿quién o quiénes realizan esta operación dentro del mismo departamento? Te refieres a la gestión de calidad, ¿verdad? Normalmente, son los data stewards, ¿ya? Cuando vean todo el proceso de gobierno de datos, si es que no lo conocen, los procesos de gobierno de datos tienen diferentes roles y justamente el data steward, que es parte del negocio, con el data owner, que también es parte del negocio, por eso hablamos mucho de empoderar al negocio en la calidad de los datos y en la gestión de los datos, es quienes son ellos los responsables de velar por esa calidad, pero somos nosotros los expertos en datos que tenemos que dar los frameworks y los modelos de trabajo y todos esos, por así decirlo, ese paso a paso, ¿no? Ese modelo operativo para que ellos puedan seguir y obviamente capacitarlos, darle las herramientas y los frameworks necesarios. Ellos son los que, acompañados con nosotros, digamos, ellos son como el primer punto de acción y luego nosotros con el, ya sea el especialista de gobierno de datos o la persona de gobierno de datos ya se encargan de implementar esas reglas de negocio que deben dar estos equipos de negocio para poder asegurar la calidad de esos datos en la cadena de valor del dato. No sería una nueva definición de lo agile, ahora todos los proyectos están orientados a dar valor a su empresa. En realidad, el concepto de data products, como les decía, trabaja con todos estos frameworks que potencia ya muchísimo más, que estos productos no solamente salgan a tiempo, porque lo que promueve justamente la agilidad es que se pueda entregar el valor de manera más rápida, sino también, como saben, reducimos la incertidumbre, empezamos a trabajar con MVPs pequeños y ahí empieza a entrar todo el tema de la innovación, empiezo a trabajar frameworks, empiezo a experimentar, empiezo a hacer MVPs y justamente ahí viene uno de los retos, retos que tengo para contarles más adelante, pero no es un cambio de concepto de lo agile, o sea, en el sentido en que la gestión de proyectos como tal, ya digamos que dependiendo de lo que vas a construir, puedes combinar la parte del project manager tradicional o cascada con el agile, pero eso es un complemento a tu concepto de desarrollo de productos, de datos. Como les decía, el concepto de producto como tal, o la gestión de productos, ya se empezó a cambiar mucho antes de que entráramos en data y empezó a hacerse porque empezaron a salir los productos digitales, las plataformas digitales. Y estaba, y en verdad, dio muy buenos resultados, yo lo he vivido en todo ese proceso y cuando tú ya empiezas a adoptar esto, pero para productos de datos tiene sus variantes, tiene definitivamente otro escenario, muchísimo más relevante incluso, porque va a alimentar estas plataformas digitales. Entonces, aquí empiezas a usar todas las buenas prácticas y los frameworks que tienes. Y hablamos de agile, hablamos de las metodologías de innovación, hablamos, digamos, de diferentes frameworks, hablábamos hace un momento de gobierno de datos, y el enfoque de producto, sobre todo. El enfoque de producto, ya no lo veas como el desarrollo de un proyecto que tiene un inicio y un fin, sino el ciclo de vida del producto, con un responsable. Responsable no tiene un fin, entonces es un responsable durante todo el tiempo que está gestionándose o que está viviendo el producto en los procesos de negocio. Seguimos, chicos, antes de que se me acabe el tiempo. Seguimos, por favor. La monetización. ¿Por qué pongo a la mesa este tema de la monetización? Porque una de las cosas que se gestiona dentro del Product Manager es cómo generó valor. Hemos dicho que esa es su principal función, asegurar de que todas las partes estén orquestadas para poder generar el máximo valor posible. Entonces, eso de alguna manera es algo que lo vamos a lograr con el producto de datos. O sea, es una manera mucho más escalable de poder lograr la monetización de los datos. ¿Qué dice acá? La monetización se refiere al proceso de generar valor económico a partir de los datos o los data products que una empresa posee. Continuamos. Les quería compartir acá un framework de monetización de datos. O sea, esto es algo que tiene que conocer el Data Product Manager. Digamos, dentro de los procesos de monetización tenemos a... Como primer punto, está muy chiquito. Yo no veo ahí. Pero a ver... ... Ya, a ver, tenemos la parte de las políticas, ¿no? Como parte de la monetización de los datos tenemos que conocer cuáles son todas las políticas, las normativas, la regulación que... Digamos que si estoy en Perú, ¿no? Todo lo que implica Perú. Necesito conocer la estrategia como punto dos. ¿Cuál es la estrategia de datos que estoy destiniendo realmente? ¿Qué es lo que quiero lograr al momento de empezar a definir todos mis productos de datos? Y para eso es importante saber cuál es la estrategia del negocio que eso de alguna manera me va a empezar a definir cuáles van a ser las prioridades que yo voy a empezar a trabajar para empezar a construir mis productos de datos. Eso es clave. El punto tres es tener una arquitectura que sea escalable, una arquitectura que sea trabajada de manera colaborativa entre el equipo de tecnología y el equipo de data, ¿no? Ellos gestionan todas las plataformas tecnológicas, entonces hay que estar alineados en seguir esos estándares para asegurar que esto sea escalable, de alguna manera sea seguro, ¿no? Y sobre todo asegurar que esa arquitectura sea una arquitectura bastante robusta, porque sobre eso se va a ir construyendo todo lo que vayamos habilitando como productos de datos y con todas las nuevas capacidades que van surgiendo, nuestra plataforma tiene que ser lo más agnóstica posible para que se pueda integrar con diferentes soluciones o proveedores. El punto cuatro es empezar a trabajar digamos con todos los con los recursos necesarios, con la arquitectura, con el data ley, con todo lo que yo tenga disponible para poder empezar a construir ya sobre esa arquitectura y con esos recursos los productos de datos. Cinco, ya empezar a trabajar, a entender o a identificar los casos de uso, ¿no? Pueden acercarme al negocio porque yo ya tengo una estrategia del negocio que quiero resolver, que quiero potenciar. Entonces, ahora voy al negocio, ya tengo, ya habilité toda la parte tecnológica básica, ¿no? Entre comillas, elemental y ahora empiezo a irme al negocio y a entender sus necesidades, sus problemáticas, conocer a los clientes, y ahí empiezo ya a ver cómo empiezo a diseñar mis productos de datos. Luego, las seis, bueno, tengo que también habilitar mis herramientas de visualización de datos. En el punto siete, empiezo a co-crear justamente con el negocio y empezar a ver cuál es a, cómo trabajo con el usuario, con los negocios para poder asegurar una buena experiencia de estos productos de datos. Desarrollar un modelo de negocio que realmente me permita escalar, ¿no? Ya sea que podamos potenciar el modelo de negocio actual o empezar a crear nuevos modelos de negocio y eso es justamente el reto. Tenemos tanta data que venimos trabajando mucho en optimizar nuestro modelo de negocio actual, pero ya tenemos que empezar a pensar en cómo creamos nuevos modelos de negocio, nuevas formas de generar ingreso con la data que tenemos, ¿no? Que hay en verdad muchas oportunidades. Y finalmente, cómo alimento los datos, cómo empiezo a adquirir no solamente data interna que yo tengo para poder disponibilizar lo en mi Atalex, sino data externa, ¿no? Cómo empiezo a potenciar los modelos con data, empiezo a hablar de estos espacios de datos donde tenemos la data pública, ¿no? Cómo integro con los diferentes actores del ecosistema, también los datos, entonces poder hacer alianzas, en verdad, enriquece muchísimo. Ustedes saben que ahora la diferenciación no está en que yo puedo hacer el mejor modelo con mejor KPIs, con mejor confianza, sino es qué data tengo yo la más limpia posible que yo con eso voy a poder generar esa diferenciación o esos mejores resultados. Entonces, eso es clave, ¿no? Y finalmente, asegurarse de contar con el sponsor necesario, con la alta dirección para poder asegurar de que acompañen todo este proceso de generación de este producto de datos, poder medir el valor y también que eso de alguna manera pues colaboren en asegurar de facilitar cualquier bloqueante que se produzca durante la construcción del producto de datos. Entonces, este framework de monetización ayuda un poquito a entender ese proceso como parte del contexto y ahorita les estoy dando como algunos pinceladas que se van a ir viendo después en el programa. Si avanzamos, por favor, y ahí viene, y ahí ya teniendo en cuenta cómo es que evolucionó la necesidad, qué es un data products, qué es la monetización de datos, ya empiezo a definir qué es el data product management, ¿no? Entonces, justamente este rol del data product management o esta función es la disciplina de crear y gestionar los productos de datos exitosos que satisfagan las necesidades de los usuarios y cumplan con los objetivos de negocio. Esa es como que la definición más general, ¿no? Es la persona que tiene como la visión del producto, la visión en tu end del producto de datos y cómo realmente voy a empezar a generar valor con esos datos. Esta gestión del producto de datos tiene que, tengo que asegurar el entendimiento de las necesidades y los problemas que hay, poder involucrarme en el negocio de tal forma que yo pueda encontrar ese caso de uso o ese producto de datos específico. ¿Con qué? Con conocimientos obviamente que debo de tener de Big Data, de Machine Learning, de IA, ¿no? Debo poder gestionar y gestionar y liderar todo el ciclo de vida, ¿no? Como les decía, tengo un backlog, tengo un catálogo, todo eso, ya sea lo que voy a construir como lo que ya está en operación, yo soy responsable de poder gestionar todos esos productos, todo ese ciclo de vida de estos productos de datos. Es el traductor entre los roles técnicos y gerenciales, definitivamente es como la pieza central, la pieza clave entre los equipos de negocio y los equipos de data y tecnología, ¿no? Y acá, digamos, a diferencia del rol del translator que está más enfocado en la ejecución, por así decirlo, este rol del data product management ya tiene un contacto y, digamos, una relación cercana con las gerencias porque él es el único responsable de la gestión integral, mientras que el translator es más que todo de el proceso de negocio, de entender el proceso de negocio. El data product management gestiona de manera transversal desde el entendimiento del problema hasta justamente esa puesta en marcha y ese seguimiento y de alguna manera tiene que asegurar conseguir todos los recursos necesarios, hacer justamente esta hoja de ruta para definir la visión del producto, definir los objetivos de lo que quiero lograr yo con este producto de datos, ver qué recursos son necesarios para poder asegurar que esto se vaya construyendo de una manera exitosa. Entonces, si hacemos la analogía como el project manager, a diferencia de que el project manager solamente veía una parte, este tiene como la misma función bastante amplia, pero no se desliga de esta construcción, de esta aplicación o de este producto de datos. Él vive y convive la creación de estos productos de datos si se asegura incluso desde su lanzamiento de estos pequeños MVPs, se asegura de que esto sea adoptado por el negocio, genere resultados al cliente, sea incluso dependiendo un poco de quién sea el usuario final, sea adoptado por el usuario final, se tome acción sobre los resultados que genere el modelo, que genere este producto. entonces tiene una responsabilidad bastante amplia, de hecho trabaja con todo un equipo, que ahora lo vamos a ver, pero a lo que quería comentar y cerrar esta idea es que es como el principal responsable del éxito de los productos de datos, entonces coordina mucho con el Chief Data Officer, hay también el Chief Data Officer, su función es muchísimo más amplia, desde el lado de que gestiona todos los frentes de data, la parte de arquitectura, la parte de ingeniería, Data Science, gobierno, cultura, gestiona todo a nivel de, digamos, el responsable mayor de los datos en toda la compañía y el Data Product Manager gestiona el producto o los productos de datos, entonces hay mucha, digamos, conversan mucho por el alineamiento en la parte estratégica de los gobiernos de la estrategia de data, pero a la vez tiene mucha acercamiento en los comités de gerencia donde va informando el resultado de la construcción, el producto, la cercanía, y en verdad orquesta un poco toda esta construcción. ¿Quién estaría a cargo del Product Management? Ah, el CDO, sí, sí, Andrés, justo lo comenté hace un ratitito. Ya, listo, continuamos con el siguiente slide, por favor. Los skills del Data Product Management y uno de los principales y justamente es de data, ¿no? Y ya no solamente proyectos, es los conocimientos técnicos que tiene que tener. Este rol tiene que conocer, tiene que conocer de Big Data, ¿no? De toda la parte técnica de ingeniería, de conocer los conceptos de Data Science, toda la parte de Machine Learning, los modelos, qué tipo de modelos usar, ¿no? No es que tenga necesariamente que desarrollar. Pero tiene que entenderlo porque él es el que va a proponer la solución y va a trabajar en conjunto y de alguna manera como responsable de todo esto con los equipos, pero tiene que entender y que le haga sentido y que él diga, no, esto no me, no me, no estoy de acuerdo por tal cual motivo, tiene que saber sustentar, ¿no? Técnicamente, ¿por qué no deberíamos ir por esta solución o por qué sí deberíamos ir por esta solución? Y no solamente dentro del equipo, sino también fuera del equipo, ¿no? Cuando vaya a sustentar esto en los comités. Entonces es muy importante que haya esa confianza técnica para poder explicarlo y solamente, no, y no solamente a nivel técnico, sino también obviamente a nivel de negocio y poder traducir eso en un lenguaje mucho más simple, ¿no? Entonces eso es un reto porque no todos saben traducir lo técnico al entendimiento de negocio. Es algo que se va aprendiendo también en la medida en que uno va conociendo más el negocio y va interactuando más incluso con estos roles, ¿no? El otro es que obviamente también tenga que conocer los casos de uso. ¿Qué casos de uso existen en mi industria? ¿Qué casos de uso son casos de éxito para mi industria, ¿no? O para otras industrias incluso también porque a veces se toman muy buenas ideas de otras industrias y justamente ahí es donde yo empiezo a generar innovación. Entonces tengo que empaparme mucho de los casos de éxito, qué tipo de herramientas o qué tipo de soluciones o qué tipo de tecnologías están usando los casos de uso para potenciarlos. Entonces eso es bien rico y es algo que tiene que estar en constante, por así decirlo, leyendo, oyendo a eventos, ¿no? Interactuando con pares que tienen los mismos desafíos. Lo otro es que obviamente tiene que ser muy analítico, tiene que ser capaz de entender, de comprender, de generar esos insights, ¿no? Y de empezar a tomar decisiones pertenientes con esos insights. Entonces tiene que cuestionar mucho la información que genere, se genere de estos resultados de los productos de datos porque lo va a ir trabajando con el equipo, ¿no? Definitivamente se pone, digamos, otra vez, en el enfoque ágil tenemos nuestras reuniones donde hacemos las reviews de los productos, ¿no? De cómo se va avanzando con el desarrollo. Entonces, ahí es donde empieza toda esta analítica de cuestionar, de poder tener el pensamiento crítico. Entonces, es súper importante. Luego, el pensamiento crítico, como les dije, liderazgo, capacidad de influir, la orientación del cliente es bien importante de cara a que es como el interlocutor ante todas las necesidades del negocio. Entonces, tiene que saber traducir eso, como les comentaba en algún momento, y bueno, amplias y muchas habilidades, una buena habilidad de comunicación, ¿no? Para poder traducir esas ideas complejas en audiencias técnicas y no técnicas, que fue lo que ya comenté. Poder conocer también la gestión, ¿no? De productos, de helado, de cómo llevo la gestión, una planificación, cómo trabajo con mis herramientas para poder gestionar de una manera más óptima los tiempos del equipo, cómo trabajo en equipo. El trabajo en equipo también es súper relevante para este rol, ¿no? No solamente con los equipos de data y TI, sino negocios, proveedores. Y yo creo que todo el tema de innovación tiene que conocer cómo trabajan los MVPs, cómo trabajo el Product Market Fit, cuando ya sé que ya el producto ya llegó, digamos, de alguna manera a que pueda ser, digamos, muy aceptada por el cliente. Entonces, ya qué tipo de estrategias voy cambiando en el tiempo, ¿no? Entonces, en verdad, es una capacidad bien amplia. Y es muy bonita, es muy bonito el rol, te empodera muchísimo, ¿ya? Y sobre todo, creo que el impacto que puedes lograr con lo que tú estás construyendo y empujar a que el equipo esté motivado y que estén aprendiendo sobre todo, porque todos empiezan a aprender cosas nuevas, porque estos son, suelen ser productos muy retadores y muy estratégicos. Entonces, hay mucho, hay mucha visibilidad, mucho foco, ¿no? Muchos retos que en equipo, obviamente, hay que seguir inspirando este rol, el que inspira a ir por más, ¿no? La siguiente, por favor. les comentaba un poco de los equipos, ¿no? Y justamente él es como el líder de todo el equipo que va a construir estos productos de datos y es un equipo multidisciplinario entre data, tecnología, negocio, con todos los roles que ya existen en data que ya son demasiado, creo, cada vez están saliendo más, pero estamos hablando del translator, del data analyst, del data engineer, del data science, del data owner, tantos roles que existen que en verdad es un desafío, cada uno tiene, digamos, una personalidad diferente, una función diferente, entonces hay que tener mucha habilidad de poder gestionarlos tanto los roles técnicos como no técnicos, ¿no? Y justamente eso, ese es un poco el reto y de cómo les decía que ha venido evolucionando este rol, ¿no? Como gestor, como, ¿no? Como, por así decirlo, como un project manager, ahora ya hacer un data product, perdón, como un producto, un gestor de proyectos, ¿no? A un gestor de productos, pero de manera integral, ¿no? Con un reto mucho más grande. Y les podría decir que yo he pasado por esa evolución, ¿no? Desde que empecé a ver la parte de gestión de proyectos hasta cuando me enfoqué únicamente ya ver productos de datos y ya empecé a asumir el liderazgo del equipo de data y fue como muy orgánico, ¿no? Digamos que la evolución porque ya de por sí yo ya veía toda la gestión, pero estaba también enfocada en esa doble parte, ¿no? Gestión y la parte técnica, ¿no? Entonces, para mí fue muy, muy sencillo poder integrar, digamos, todo ese know-how de data o ese know-how de gestión de proyectos, digamos, con la parte de data. Entonces, fue bastante, digamos, para mí una oportunidad muy grande de poder asumir todo ese liderazgo. Creo que se podría complementar con conocimiento en trabajo ágil y framework Scrum. Claro. Sí. Como les decía, es una serie de frameworks y buenas prácticas y metodologías que potencian y que hacen el éxito de estos productos de datos, ¿no? Definitivamente el enfoque y el trabajo con Scrum y la agilidad es, verdad, si no fuera, por eso, seguiríamos realmente ahorita demorándonos la vida, ¿no? Este, ya el enfoque de equipos multidisciplinarios que son altamente, son autogestionados, ¿no? La agilidad no solamente en eso, sino de poder automatizar y hablamos ahí también de estos conceptos de data ops, ¿no? De cómo automatizo todo la ingesta, la transformación, la carga de los datos, ¿no? A través de los flujos de data ops y ahora con ML ops, todo eso es agilidad, ¿no? Cómo agilizo de alguna manera esa interacción entre los equipos de desarrollo de data y los equipos de operación de la parte de infraestructura, operación de TI, ¿no? Entonces ya antes era un parto poder hacer un pase a producción, ahora es con un clic, ¿no? O sea, ya en la medida en que ha ido madurando tu modelo, digamos, de integración continua, de despliegue continuo, ¿no? Ya cada vez es mucho más ágil, más rápido, ya no se concibe un producto que no tenga ese proceso intermedio. Yo al menos no lo dejo pasar ya hace varios años. Entonces, eso es súper, súper potente el mindset de agilidad. El siguiente slide, por favor, y terminamos, creo. El framework, ustedes saben que existen el business canvas, business model canvas, ¿no? Y para este caso de data también existe un database canvas que de alguna manera es una herramienta súper potente porque te permite de alguna manera en una sola matriz, un solo enfoque poder tener todos los aspectos y todos los posibles análisis de cómo va a ser abordando el producto de datos, ¿no? Y como decimos ahí también, está basado en la metodología ágil. Te permite tener una hoja de ruta que esté integrada, que tenga la visión completa y sobre todo que tenga el propósito, ¿no? Que es, ¿qué problema quiero resolver? Y eso hay un enfoque de producto, tiene un enfoque de negocio y tiene un enfoque de estrategia. Y en conjunto, son 10 bloques, por así decirlo, ayuda mucho a poder definir cuál es esa visión del producto que queremos construir, por qué lo estamos construyendo, para qué lo estamos construyendo, para quién lo estamos construyendo, por qué lo estamos construyendo, en verdad, un conjunto de preguntas que cuando a medida que vas respondiendo vas entendiendo muchísimo más y obviamente también te vas comprometiendo muchísimo más con este producto, ¿no? La siguiente, por favor. El ciclo de vida del producto, como les decía, ya hablamos de un ciclo, ¿no? Ya es la misma persona responsable desde la creación hasta la generación de valor y la generación de valor sostenible en el tiempo. Eso es la clave aquí, ¿no? Porque yo conozco, me voy retando y cómo voy haciendo que al inicio, que normalmente suele ser un pico, ¿no? Donde logro obtener rentabilidad, luego, ¿cómo hago que eso se mantenga? ¿Cómo voy innovando mi producto? ¿Cómo voy escalando hacia otros segmentos? Entonces, eso es bien retador, ¿no? Y creo que ese es un poco el cambio en el chip, como les decía, del concepto de Data Products. Hay que entender el problema, conceptualizar la idea, diseñar el producto, habilitar la arquitectura, lanzar el producto como un mínimo producto viable, ¿qué métricas espero conseguir? ¿Cómo lo empiezo justamente ya ahí a probar, a iterar y poder recibir la retroalimentación? Y luego, ¿cómo esa retroalimentación lo voy incorporando en este ciclo? En todo este ciclo. Y así voy evolucionando mi producto de datos, ¿no? Y cómo empiezo también a priorizar los problemas. Y ese es un reto para el Data Product Manager. Porque yo tengo, o voy trabajando sobre datos, corrigiendo, mejorando el producto con pequeños incrementos o empiezo a pensar de repente en algo mucho más disruptivo, ¿no? O de repente digo, no, ya me quiero, quiero que este producto se integre con, digamos, ya sea Data Externa o ya sea con otro, digamos, partner. O sea, ya empiezo a darle un giro, digamos, quizás a mi producto como modelo de negocio, pero ya empiezo a pensar en algo más disruptivo, ¿no? Entonces, yo tengo que priorizar entre qué hago, ¿no? Yo soy responsable de este producto, de hecho, trabajo con el negocio, puede ser el product owner, ¿no? Del área de negocio, de marketing, de operaciones, pero tenemos que trabajar juntos en esa priorización, haciendo justamente esos análisis del impacto, del valor que va a generar, ¿no? Entonces, ahí es donde hay un punto de quiebre en la priorización, porque ahí es donde empieza a ocurrir el ciclo, ¿no? Y ese enfoque de producto es súper rico porque antes, antes pues había una cola, ¿no? Llegaban los requerimientos y se hacían en el orden en que llegaban, no se medía el valor, ¿no? Ahora, esa es la diferencia. Ahora, se trabaja en base a la generación de valor, se trabaja de manera muy cercana con el Product Owner y se trabaja de una manera en un tiempo mucho más corto y eso también es rico porque antes, ah, ya definíamos los planes, inclusive a veces cada año, cada semestre, cada trimestre, ahora es cada semana, ¿no? Entonces, esto ha cambiado totalmente porque justamente queremos que sean mucho más ágiles, queremos que responda un poco a las necesidades también antes del cliente, ¿no? De los clientes. Continuamos, por favor. Bueno, y finalmente, el caso práctico, un poco para contarles el caso YAPE, como les decía, es un caso bastante conocido por todos, ya hoy es más que una billetera digital, ¿no? Ya hablamos de YAPE con un reto de querer ser la super app, ¿no? Y cuando hablamos de la super app es un marketplace completo donde ellos puedan empezar a gestionar y aprovechar los datos, todos los datos y transacciones que hacen las personas a través de YAPE, a través de la operación de la billetera digital y toda la oportunidad, o sea, obviamente tienen que desarrollar la capacidad al máximo para poder conocer cómo es cada cliente porque justamente hacer esta super app es prácticamente ya empezar a personalizar, ¿no? Y incluso hablar de hiper personalizar los productos, ya no por segmento, sino por Anaís Silbonio, por Andrés Espinoza, o sea, ya qué es lo que él necesita, qué es lo que él le puede ofrecer que en verdad le aporte dos cosas, ¿no? Le aporte valor porque estoy dándole en el momento adecuado, porque todas estas soluciones son real time, en el momento en que lo necesita, en ese momento estoy disparándole, ¿no? Como veíamos acá, para proteger el celular, por ejemplo, yo, para ponerle seguro a mi celular, ya sea que tengo que comprar, no sé, gas, o ya sea que tengo que comprar mi SOAT que ya está por vencer, pero todo me lo ponen ahí porque ya tienen mi data, saben con qué frecuencia o qué fecha lo he comprado y como cada cuánto tiempo lo renuevo. Ya saben, por ejemplo, acá me ofrecieron una lavadora, ¿ya? Porque de repente mandé a arreglar mi lavadora que lo tenía en mi otra casa y es que empiezan a seguirme, a rastrearme totalmente, ¿no? Y en el momento en que más lo necesito, justo en ese momento que yo tenía planeado hacer, me sale la alerta, ¿no? Y yo lo, obviamente ya, por ejemplo, ya pea tu recibo de Winnie Gana, ¿no? Ya mi recibo de internet, por ahí también lo pago mucho más rápido, obviamente, tengo beneficios, ¿no? Pero a la vez me facilita la vida y obviamente todo eso genera pues transacciones y todo eso es negocio, ¿no? Entonces, ya enfocarme, por ejemplo, Yape es un producto, es como que todo el producto, pero un producto de datos es esta parte del marketplace con la hiperpersonalización donde con modelos de recomendación que son todos estos de acá, ¿no? A veces uno pide delivery en la noche, ya saben que tú te pides tu postre o ya saben que tú te pides tu pollo, ¿no? Ya te empiezan a salir todas las alertas y ya son modelos de recomendación en tiempo real y personalizados a cada una de las personas. Entonces, detrás de este, digamos, de este producto de datos existe todo el equipo que les he comentado, está el data product manager, están todos, cada uno de los roles necesarios en la cadena de valor desde el translator, el data engineer, el data science y es un equipo gigante de personas, toda la parte tecnológica, el equipo que gestiona el data lake, toda la infraestructura, todos los paneles de datos automatizados, el equipo que hace justamente toda esta gestión que de hecho yo me reuní en algún momento cuando estuvimos viendo el tema de CRM y experiencia de cliente de todas las pruebas de A-B testing que hacen para poder liberar cada uno de estos productos, ¿no? O sea, no es así nomás, o sea, se hacen pruebas de concepto, se hacen A-B testing para poder, ¿no? Tú ves realmente qué impacto puede tener con este caso, digamos, que estamos sacando con este caso, con esta prueba de concepto y los datos de control, ¿no? Que son mis datos de cómo voy operando y para poder medir el valor que eso tiene y en función a eso yo poder escalar o no escalar, ¿no? Entonces, hay equipos de marketing, hay equipos de, en verdad, incluso hasta data pro design, ¿no? Que diseñan cómo va a ser la experiencia en la app, están los equipos inclusive ahora de los behavioral designs, ¿no? De data incluso, porque tienen que saber entender los psicólogos o los sociólogos cómo es el comportamiento del cliente, cómo le hago mucho más, mucho mejor la experiencia, ¿no? Entonces, este es un caso muy bonito, ya que de hecho seguro que también sus data product managers han usado diferentes tipos de frameworks y plataformas, pero les quería compartir un poco todo esto, digamos, a nivel transversal, motivar un poquito a que si en el camino quieren asumir este rol, es muy interesante, es muy bonito, es muy potente también el crecimiento y las oportunidades que hay para este rol y poco a poco yo creo que también cómo, cuál es el futuro que se viene, ¿no? de este rol que va a seguir definitivamente evolucionando ahora con los productos de guía generativa y con todo lo que viene, entonces hay que seguir formándose no solamente en la parte, digamos, de cómo gestiono un producto de datos, sino también cómo voy incorporando estas nuevas capacidades o estas nuevas tecnologías. Chicos, eso es todo por mi parte, disculpen que me haya demorado, pero me emocioné, creo que está un poco interesante algunas preguntas que me hicieron. No sé chicos si es que tienen algunas preguntas o ya las pudieron absorber durante la sesión. Gracias a la profesora Nisi Ilbonio, les invitamos, como ya lo está mencionando, en caso tengan algunas consultas a trasladarlas por el chat para darle otra vez un espacio y que las pueda contestar. Mientras, esperamos que estas puedan llegar, vamos a darle el paso a Yosmany Sánchez, quien nos va a complementar la información respecto a la especialización de la que ya nos ha dado una gran introducción la profesora Silbonio. Yosmany, buenas noches, podemos escucharte. Hola Diego, muy buenas noches, muchas gracias por esta nueva oportunidad y también a nuestra oponente Anaís Silbonio, de verdad, por tan importante y clarísima explicación de uno de los módulos más importantes de este diploma Lead Data Officer que como bien quedó claro, es un rol que cada vez está impactando más y está revolucionando las organizaciones, así que es una gran oportunidad para que también nuestras carreras profesionales también se impulsen y evolucionen a niveles, bueno, exponenciales, ¿no? Así que les traemos a ustedes esta información comercial bastante importante para que ellos estén interesados en sumarse y darse esta gran oportunidad para también tengan esa transformación que tanto están deseando. Por favor, Diego, la próxima diapositiva. Bueno, tenemos a la vuelta de la esquina el inicio de este importante diploma Lead Data Officer va a iniciar este 26 de septiembre. Solamente vamos a tener dos días de clase a la semana, martes y jueves en un horario bastante cómodo de 7 y media a 10 y media de la noche. Es importante recordarles que son clases 100% en vivo. Adicionalmente, también se graban para que en el aula virtual en el cual ustedes van a tener acceso personalizado siempre puedan acceder de manera organizada para que puedan volver a repasar ese conocimiento y esas prácticas que realicen en cada sesión. Por favor, Diego, la próxima diapositiva. Y bueno, para traerles acá y aterrizarles un poco de qué va a tratar o cómo está estructurado este importante diploma Lead Data Officer traemos acá brevemente una explicación. Como bien lo comentó nuestra ponente Anaí, no solamente los conocimientos técnicos son importantes sino también los conocimientos en habilidades blandas en esos skills que ya bien nos explicó ahorita en la parte del Data Product Management como lo es el liderazgo en equipo de Data y Analytics es muy importante tener desarrolladas estas habilidades, saber trabajar en equipo, saber trabajar tanto en equipos internos como en equipos externos porque de ello puede depender el éxito del rol de este profesional. Asimismo, también se requieren habilidades de comunicación por eso también el Storytelling está allí contemplado es muy importante si no sabemos cómo comunicar la parte técnica al entendimiento del negocio probablemente no podamos tener éxito asimismo van a aprender todo lo que tiene que ver con data monetización como bien nos explicó al inicio Anaí también la parte estrategia de datos que ya es la parte práctica de cómo vamos a hacer esos proyectos de analítica para lograr esa monetización también la parte de Data Driving y transformación digital porque si vamos a querer que la organización esté impulsada por los datos tiene que ver una cultura una transformación profunda por eso también van a aprender esta parte y también las herramientas de inteligencia artificial y machine learning para la toma de decisiones es muy importante que ustedes puedan conocer todas esas metodologías que aplican para yo poder elegir cuáles son las soluciones que podemos aplicar de acuerdo al problema de negocio para poder hacer la propuesta para poder generar esas soluciones que tanto se están necesitando o por qué no proponer anticipadamente nuevas estrategias que logren un mayor impulso y por eso también está el módulo de Advanced Analytics precisamente para también lograr esa predicción que le permita a la empresa dar un paso adelante y más bien en vez de reaccionar ser más proactiva y bueno gracias a esta excelente masterclass a este excelente webinar nos quedó bastante claro de todo lo que va a comprender el módulo de Data Product Management de verdad que no hay mucho no hay mucho que añadir todo quedó bastante claro y como bien lo mencionaban ahí van a entender lo que es arquitectura de datos porque tenemos que tener ese conocimiento no a nivel experto pero sí en un entendimiento bastante claro por eso van a conocer qué tecnologías qué plataformas cómo vamos a almacenar a gestionar cómo va a ser el acceso la interconexión en diferentes escenarios en premios en la nube así que eso está contemplado en este diploma y la parte de gobierno de datos y ética muy importante ya sabemos que esto es prioridad en todas las organizaciones que van a trabajar con datos y la parte política las prácticas cómo va a ser la calidad del dato la transparencia el monitoreo es muy muy importante esta parte y por supuesto metodologías ágiles de ello quizás depende que podamos tener herramientas y técnicas para poder cumplir con las metas de un proyecto de un producto o de cualquier otro planteamiento que se esté llevando a cabo en la organización un líder como lo va a ser un data officer o un data product management necesita sí o sí metodologías ágiles y por supuesto el proyecto integrador que es lo que nos va a permitir que todo este cuerpo de conocimiento lo podamos plasmar en un caso práctico donde yo ya tenga la capacidad de llevarlo y proyectarlo a mi empresa o alguna de mis funciones a nivel profesional así que esto es en resumen todo el cuerpo de lo que va a tratar la estructura de este lead data officer por favor Diego la siguiente diapositiva y bueno uno de los atributos más importantes por supuesto más enriquecedores nuestra plana docente nuestra plantilla VIP tenemos a Alberto Arosena que es director de soluciones inteligencia y analytics tenemos a Pablo Emnikewix que es chief data y analytics officer tenemos por supuesto a nuestra ponente de esta noche Anaí Silbonio que es chief data y analytics officer tenemos a Guillermo Hacha como gerente chapter leader analytics por favor Diego la próxima diapositiva y bueno completamos con Margarita de la Piedra que es VA y división manager también tenemos a María Guamán senior agile consultant Daniel Aibar como senior de analítica avanzada y data y tenemos a Ray Ludeña que es chapter a dialite en la parte de arquitectura y también de operaciones y bueno la parte más importante que es esta gran oferta que trajemos que traemos hoy para ustedes ya estamos en el cierre de inscripciones de este diploma recuerden que inicia el 26 ya estamos con las últimas vacantes es por eso que para las primeras dos personas en matricularse van a acceder al 50% de descuento para que de 6.990 solamente inviertan 3.495 soles y no solamente acceder a este descuento sino también con facilidades de pago DMC cuenta con convenios comerciales a través de tarjetas de crédito como VVA BCP y Dines Club para que puedan acceder a un pago de 6 cuotas sin intereses con este 50% de descuento y si no son clientes de esas tarjetas también pueden consultar en este momento les estamos compartiendo los datos de nuestros asesores comerciales que están a cargo de brindar información sobre este diploma porque de manera interna también pueden conversar con ellos para que tengan facilidades de pago para que puedan coordinar sus cuotas también en las respectivas fechas que ustedes puedan negociar así que no pierdan la oportunidad de escribir sin ningún compromiso para que tengan esa información si quieren tener acceso al brochure o más detalles de este diploma ellos están ahí preparados para poderles brindar la información así que no pierdan esta gran oportunidad de poder tomar este diploma en este momento para que ustedes puedan acercar esos objetivos que tienen como profesionales y ya nada les impida poderlos alcanzar bien gracias Josemar y entonces por la información que nos ha brindado del tema informativo para poder acceder al diplomado de Lead Data Officer que ya como nos ha dicho y nos ha apuntado bien comienza la próxima semana el 26 de septiembre nos queda exactamente una semana el próximo jueves está comenzando así que tienen en pantalla la promoción especial del 50% que les ofrece DMC Perú no dudes en ponerse en contacto con el equipo comercial con el equipo comercial de asesoría de DMC para que les brinde una información personalizada respecto a algunas consultas algunas dudas que les haya quedado todavía ahí pendiente para que les brinden además también diversas facilidades de pago pueden encontrar el contacto del equipo comercial de DMC en el chat en estos momentos en Zoom pero lo paso a leer también para quienes nos siguen desde Facebook el caso de Gino Valenzuela el número es el 946-353-964 recuerden si nos están siguiendo desde otra parte que no es el Perú desde otro país antes de poner el código más 51 de una forma mucho más práctica para quienes se encuentren en este momento en el en Zoom en el chat simplemente le dan clic a link y esto los va a redirigir directamente a un chat de WhatsApp también por correo pueden contactar a Gino en el siguiente mail gino.valenzuela arroba dmc.pe también es el caso de Emi Bernardo su número en este caso es el 936-753-732 lo mismo ante poner el código más 51 si nos escriben desde otra parte que no sea el Perú y su correo en este caso es el de Emi con Y punto Bernardo arroba dmc.pe pues bien gracias a cada uno de ustedes por haberse sumado habernos acompañado en la presentación de hoy el agradecimiento especial a la profesora Annie Silbonio a quien les damos otra vez el pase de pronto quiere compartir unas palabras finales profesora podemos escucharle adelante sí gracias este gracias Diego sí chicos nada espero que en verdad les haya les haya una buena introducción del rol del Data Product Management que en verdad tiene mucho todavía muchísimo muchas oportunidades por seguir creciendo y evolucionando ahí si tienen algunas dudas adicionales les dejé mi mi correo y mi lindy cualquier cosa si estemos en contacto y nada comentarles que yo dicto el curso de estrategia de datos y también el proyecto integrador que es un proyecto súper valioso digamos enriquecedor sobre todo porque integra un poco todas las todos los programas o los cursos los módulos donde ponemos en práctica digamos todo lo aprendido así que nada se los se los recomiendo también y si desean podemos sacar una fotito yo Mari y cómo no con gusto podemos invitar ah ahí Diego creo que porfis para dejar de compartir pantalla creo que ahí sí ya se puede visualizar ok veo que se conectaron muchas personas pero ya algunos han ido saliendo igual para que tengan la oportunidad de poder conocer un poquito también lo pueden hacer sin ningún problema ya listo listo muchísimas gracias chicos un gusto también haber participado muchas gracias a la profesora que hacemos semana a semana un gusto compartir con ustedes nos encontramos en otra próxima oportunidad que tengan una buena noche permiso